y ahora sí rápidamente yo quiero ya avanzar al mensaje hoy el título del mensaje es entendiendo su gracia así es entendiendo su gracia abre ahí conmigo en tu biblia en efesios 2 4 vamos a leer del 4 al 10 ok efesios 2 del 4 al 10 dice sí pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a cristo de los muertos es sólo por la gracia de dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos en cristo jesús de modo que en los tiempos futuros dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tumo como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en cristo jesús mira el versículo 8 dice dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios la salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de dios él nos creó de nuevo en cristo jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ahora yo quiero resaltar algunas verdades de este texto la primera es que por la gracia somos salvos la segunda es que la salvación no está relacionada con nuestras obras es decir no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar salvación la salvación es un regalo de dios a nuestras vidas y la tercera es que la gracia nos lleva a hacer buenas obras mira es importante que sepamos y entendamos que es por la gracia que fuimos rescatados y reconciliados con dios ahora quiero hablarte de dos tipos de personas que no han entendido la gracia de dios son dos tipos de tipos de personas que no entienden la gracia de dios la primera es la persona que tú sabes se acomodó a vivir en pecado es esta persona que de una u otra forma justifica sus acciones y su pecado hablando de la gracia es la persona que te ve y dice bueno yo estoy en este pecado pero existe la gracia de dios entonces siempre seré perdonado ok ahora la segunda persona que no entendió la gracia es la persona que en cambio vive sintiéndose condenada vive sintiéndose pecadora entonces no se siente digna para acercarse a dios esta persona se siente muy impura para orar es la persona que dice no 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 es que yo no estoy bien entonces no puedo ir a la iglesia es como que un enfermo diga que está tan enfermo que no puede ir al doctor verdad ahora estas dos personas conocen de la gracia han escuchado le de la gracia han visto la gracia pero no la han entendido mira hay una diferencia gigante entre conocer la gracia y entenderla el conocimiento de la gracia es la presentación wow qué maravillosa es la gracia de dios wow él me perdona él me redime él me acepta es por su gracia que soy salvo ese es el conocimiento de la gracia me encanta la gracia de dios pero la dificultad está en la transición del conocimiento al entendimiento de la gracia porque el conocimiento es la presentación pero el entendimiento es la práctica quizás estás escuchándome hablar y dices mari realmente sólo he conocido la gracia pero no la he llegado a entender para que entendamos un poco mejor quiero hablarte de pedro conoces a pedro verdad uno de los discípulos uno de los apóstoles de jesús pedro caminó cerca de jesús le vio realizar milagros le vio extendiendo gracia le vio brindando un amor incondicional pedro vio con sus ojos la grandeza de jesús él conoció la gracia que jesús cargaba pero no fue hasta un momento crucial que pedro entendió realmente que era la gracia aquella noche de la última cena cuando jesús se reúne con sus discípulos le dice a pedro pedro tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo pedro le dice no jesús pero qué pasa jesús cómo te voy a negar yo soy tu discípulo cómo te voy a negar esto está en lucas 22 23 entonces pedro le dice a jesús le dice a jesús que él no le negaría y le asegura que aunque todos le abandonen él no le va a abandonar que iría hasta el final con jesús ahora abre tu biblia conmigo en lucas 22 54 lucas 22 54 dice así entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote están hablando de jesús y pedro lo siguió de lejos los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y pedro se sumó al grupo una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente por fin dijo este hombre refiriéndose a pedro era uno de los seguidores de jesús pero pedro lo negó dijo mujer ni siquiera lo conozco después de un rato alguien más lo vio y dijo seguramente tú eres uno de ellos no hombre no lo soy dice pedro verdad alrededor de una hora más tarde otra persona insistió y dijo seguro este es uno de ellos porque también es galileo pero pedro dijo hombre no sé de qué hablas inmediatamente aún mientras hablaba el gallo cantó en ese momento el señor se volvió está hablando de jesús y miró a pedro de repente las palabras del señor pasaron rápidamente por la mente de pedro mañana por la mañana antes de que cante el gallo me negarás tres veces que me conoces y pedro salió del patio llorando amargamente sabes muchas veces somos como pedro conocemos la gracia pero no la entendemos mira pedro siguió a jesús desde lejos él estaba lo suficientemente cerca como para conocer a jesús para conocer su gracia pero demasiado lejos como para entender la gracia que jesús cargaba muchas veces nosotros como sus hijos como hijos e hijas de dios actuamos así estamos lo suficientemente cerca de dios como para no perdernos en el mundo pero estamos lo suficientemente lejos como para no tener que dejar nuestro pecado entonces decimos yo veo moverse a dios yo veo que dios es real pero nos mantenemos distantes porque no entendemos su gracia decimos señor yo te conozco te he visto ser milagros en mi vida te he visto ser fiel con mi familia y conozco tu gracia pero voy a mantenerme aquí en este lugar seguro con un poquito de distancia porque tengo miedo de que esa gracia se acabe entonces mejor me quedo aquí y desde la distancia te veo señor pero igual para que sepas si te sigo sigo yendo a la iglesia sigo escuchando de ti alzo mis manos señor y esta quiero parecerme a ti me visto como el líder de mi iglesia me visto como el pastor que escucho pero no quiero estar tan cerca de ti no quiero entregarme por completo porque me da miedo dejar todo atrás mira muchas veces nos sentimos mega espirituales yo los llamo los cristolandios porque tenemos esa moda de jesús vemos la gracia y conocemos la gracia y pensamos que es una moda y me nos vestimos súper espirituales nos movemos súper espirituales usamos palabras súper espirituales siervo hermano amén aleluya hablamos como una persona espiritual pero aún no hemos entendido su gracia mira lo que le dicen a pedro en el evangelio de mateo y mar y marcos le dicen claro que estás como jesús claro que estabas con jesús porque hasta hablas como él la gente alrededor entendía que pedro había caminado con jesús porque él hablaba con jesús como jesús mira el conocimiento de la gracia te lleva a vestirte como jesús hablar como él a verte todo lo cristianito que tú quieras pero se queda solo en el conocimiento se queda solo en la apariencia y no realmente en ser como él y hoy yo quiero decirte algo nosotros somos llamados a ser imitadores de cristo no solamente a parecer pero a ser como él el deseo de dios es que entendamos el regalo que nos ha dado algo que me impacta es que cuando jesús escucha que pedro le niega por tercera vez le regresa a ver y yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos y te imagines esta imagen jesús estaba siendo juzgado por todas las personas que estaban ahí le escupían le gritaban estaba camino a la cruz verdad pedro estaba viendo todo eso de lejos para no ser asociado con jesús y en el momento que le niega por tercera vez jesús le regresa a ver y él no le dice a pedro te dije me negarías tres veces él le regresa a ver y yo me imagino su mirada me imagino sus ojos llenos de compasión porque pedro no había entendido hasta ese momento lo que era la gracia cuántas veces tú y yo vemos como gente se burla del evangelio estamos lo suficientemente cerca para decir yo soy parte pero lo suficientemente lejos para que eso no nos toque jesús nos ve y nos ve con compasión porque aún no hemos entendido la gracia y sabes en ese momento que jesús le ve pedro hace contacto con su mirada y es en ese momento que él entiende la gracia que jesús cargaba y por eso en la biblia dice y lo leímos que él rompió en llanto y lloró amargamente él entendió el dolor que le causó a jesús mira la gracia viene con el entendimiento del sufrimiento de cristo en la cruz del calvario si tú no tienes entendimiento de cuánto jesús sufrió por darte la vida por darte una opción para que seas libre para que vivas en abundancia entonces no has entendido la gracia no has entendido el precio de la gracia el valor de la gracia la gracia es un regalo que dios nos da no es un permiso para pecar no es un permiso de ah ok entonces tenemos la gracia entonces vamos a hacer lo que yo quiera porque igual dios me va a perdonar no no es un permiso para que nosotros abusemos de la gracia nosotros como sus hijos debemos entender que no podemos abusar de la gracia ahora cuando tenemos ese encuentro con el rostro de jesús y llegamos a entender su gracia la verdadera gracia algo dentro de nosotros cambia para siempre entendemos que la gracia realmente es una habilidad para no pecar así que quiero compartir contigo rápidamente tres frutos que produce la gracia en nosotros ok son tres puntos que produce la gracia en nosotros el primer punto es que la gracia produce arrepentimiento cuando pedro ve a jesús hace contacto con su mirada después de haberlo negado tres veces él recibe el entendimiento de la gracia y eso produce algo en pedro produce arrepentimiento ahora tú puedes estarte preguntando maría ángel que es arrepentimiento mira el momento que tienes la revelación y entendimiento de la gracia te comienzas a mover en arrepentimiento porque de repente tu pecado tu comodidad de vivir en pecado te comienza a estorbar entonces dices esto ya no me pertenece ya no puedo más vivir cómodo con mi pecado y viendo desde lejos a jesús moverse hay algo que me estorba tengo que deshacerme de esto ya no puedes vivir más en ese lugar ya no puedes vivir tampoco condenándote y sintiéndote impuro porque ahora entiendes la gracia de dios entonces qué es arrepentimiento arrepentimiento no es remordimiento déjame darte un ejemplo para entender más esto digamos que estamos saliendo de nuestra casa y entramos en nuestro carro y ponemos en el gps que queremos ir a cumbaya pero yo salgo de mi casa y no sigo la ruta del gps y me comienzo a ir por la occidental y me voy camino al sur arrepentimiento es que yo veo que estoy yendo por la ruta equivocada y cambio de dirección y me voy para la dirección correcta remordimiento es ver el gps y decir ay me equivoqué de ruta pero bueno ya si me siento mal que me estoy equivocando de ruta pero ya nada me voy al sur tiene sentido el remordimiento es nada más que sentirnos mal porque estamos en la ruta equivocada mientras el arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección arrepentimiento es cambio de dirección si antes yo pecaba si antes yo estaba preso en pornografía si antes yo era infiel si antes yo era corrupto ahora yo cambio de dirección y no lo hago más porque es verdadero arrepentimiento entonces el señor está esperando que tú y yo tengamos una relación basada en la transparencia con él muchos de nosotros a veces queremos vivir con una relación con dios a basada en medias verdades como si dios no supiera la verdad completa y queremos aparentar algo no dios pero yo si voy a la iglesia pero espérate que el fin de semana vamos ahí con todo verdad vamos a hacer todas las cosas que yo sé que me separan de ti no funciona así una relación basada en medias verdades es como un castillo de naipes al menor movimiento todo se derrumba es increíble ver como personas tienen crisis con su fe porque porque su fe era un castillo de naipes lo construyeron súper bien superficialmente pero al menor movimiento eso se cayó no entendieron la gracia de dios entonces el verdadero arrepentimiento es cambio de dirección constantemente dios me revela un pecado en mi vida yo soy yo entiendo bajo el espíritu santo bajo su guía yo veo que hay pecado en mi vida yo cambio de dirección entiendo su gracia entiendo que su gracia es una habilidad para que yo ya no peque más no es un permiso para pecar es una habilidad para no pecar entonces la gracia de dios sobre ti es una habilidad para que te parezcas más a cristo para que dejemos de ser esos cristianos que parecen cristo pero no lo son sino que seamos cristianos que realmente nos veamos nos movamos pero seamos como él en proverbios 28 13 dice dice algo que me impacta mucho dice quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa y lo deja allá perdón no es simplemente suficiente confesar el pecado necesitamos dejarlo necesita ver verdadero arrepentimiento ok entonces el primer fruto de la gracia es que la gracia produce arrepentimiento el segundo fruto es que la gracia produce enfoque lo contrario a la gracia es la meritocracia meritocracia es cuando yo pienso que todo es hecho por mis manos mientras que la gracia es entender que todo proviene de dios entonces el mérito es de él la gloria es de él no es maría ángel no es porque maría ángel guau que super habilidades no todo es porque él está en mí y él brilla a través de mí la gracia produce que yo me enfoque en él y que deje de enfocarme en mí que deje de enfocarme en mis fortalezas en mis debilidades no yo me enfoco en él en quien él dice que yo soy en lo que él dice que yo puedo lograr entonces mientras que no entendemos la gracia solemos estar en una ceguera espiritual entonces si tú no entiendes la gracia tal vez tú no puedes ver desde la perspectiva celestial porque tienes una ceguera no vemos las cosas que el espíritu nos está revelando porque es más fuerte nuestra mente y nuestra lógica por eso es tan importante que entendamos su gracia porque es ahí cuando vemos desde una perspectiva celestial es ahí cuando nuestra mirada se queda en jesús porque sabemos que sin él nada somos en hebreos 12 1 y 2 dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe wow aquí vemos cómo nuestra mirada como cuando nuestra mirada está en jesús podemos hacer todas las cosas mira después de que pedro entiende la gracia su mirada nunca más está en él nunca más está en su debilidad sino que él empieza a ver a jesús y él empieza a ver desde otra perspectiva y comienza a posicionarse de una forma diferente esto me lleva al último punto que es el tercer fruto de la gracia que es la gracia produce posicionamiento fuimos posicionados por dios con cristo y ahora entendemos su gracia actuamos a partir de esa posición yo ya no actúo más desde una posición de pecador yo ya no actúo más desde una posición de víctima yo ya no actúo más desde una posición perdedora ahora yo actúo desde la posición que dios me ha puesto que es con cristo estar posicionados significa que no somos movidos por placeres de este mundo un hijo o una hija de dios no es fácilmente movible yo quiero que pongas atención en esto un hijo una hija de dios que entiende la gracia que carga no es fácilmente movible las circunstancias no le mueven entonces entendamos nuestra posición es decir no nos movemos como hijos de hija e hijas de dios no nos movemos más por oportunidades ni por necesidad sino que como hijos de dios nos movemos por propósito a señor tu mirada está en el propósito yo voy a mirar hacia ahí no importa si es que se abren oportunidades que me van a distraer yo voy por el propósito a dios no me voy a mover por necesidad por lo que yo creo que necesito sino que me voy a mover por tu propósito en salmo 62 1 dice sólo en dios haya tranquilidad mi alma sólo de él viene mi salvación sólo dios es mi salvación y mi roca porque él es mi refugio jamás resbalaré mira Pedro se posiciona en la verdad de jesús cuando él entiende su gracia él entendió el arrepentimiento él se arrepintió él puso su enfoque su mirada en jesús y luego él se posiciona y posiciona su fe inamovible en él y después vemos cómo Pedro hace grandes cosas él fue líder de la iglesia de Cristo operó milagros y maravillas literalmente entregó su vida por el evangelio quizá tú me estás escuchando en este día y me estás diciendo Mari yo soy un Pedro soy un traidor conozco la gracia conozco los beneficios pero me he tomado provecho de eso yo soy un Pedro que estoy lo suficientemente cerca pero estoy demasiado lejos me ha dado miedo entender por completo la gracia me ha dado miedo despojar mi pecado me ha dado miedo decir Señor Dios ven y restaura mi corazón yo quiero animarte porque esta es una charla de ánimo yo quiero animarte a que así como Pedro tú busques la mirada de Jesús y tengas un completo entendimiento de su gracia él está aquí él está con sus brazos abiertos él está completamente dispuesto para que tú y yo recibamos ese entendimiento de la gracia y comencemos a arrepentirnos enfocarnos y posicionarnos en él yo quiero hacerte una invitación a que pongas tu mirada en Jesús no sé cómo son tus circunstancias no sé cuántas veces le has fallado pero yo quiero decirte su gracia sobreabunda en el pecado no hay nada tan terrible que hayas hecho que Dios no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento en tu corazón y hay un cambio de dirección el Señor viene y te restaura te perdona te acepta y tu mirada comienza a enfocarse en él y te vas a comenzar a posicionar para cumplir ese propósito que Dios ha puesto en tu vida yo quiero hoy animarte a que entiendas esa gracia magnífica esa gracia que es una habilidad para no pecar que es una habilidad para parecernos más a Cristo mira este mundo está listo para hijos e hijas de Dios que sean como Jesús que sean esa luz que vengan y traigan transformación no podemos más ser una iglesia que parece tenemos que comenzar a ser tenemos que comenzar a movernos como él tenemos que comenzar a dar nuestra vida por el evangelio a dar nuestra vida por el propósito que Jesús ha puesto en nosotros y yo hoy quiero animarte si tú dices yo quiero poner mi mirada en Jesús yo quiero ser encontrado por su amor yo quiero arrepentirme de mi pecado cambiar de dirección yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y tú abras tus manos y comiences a decirle Señor Dios estoy aquí estoy aquí dispuesto y con mi corazón abierto Señor Dios yo te pido el entendimiento de tu gracia yo quiero entender esa gracia que me alcanza esa gracia que me cubre esa gracia que me restaura y Señor yo me posiciono en arrepentimiento yo quiero soltar este pecado yo quiero soltar estos malos hábitos que me han separado de ti tal vez yo tengo que pedirte perdón porque he tenido miedo de estar cerca de ti porque he pensado que es suficiente con tenerte un poco cerca porque he pensado que es suficiente con verte actuar de lejos yo quiero hoy una relación cerca e íntima contigo Señor Dios que mi enfoque esté en ti que mi mirada esté fija en Jesús y que yo hoy pueda posicionarme como una persona inamovible porque tú eres mi roca tú eres mi fortaleza Señor yo oro por cada persona que está en esta transmisión y yo oro Padre para que tú los encuentres yo oro por una revelación y un entendimiento de tu gracia Padre gracias porque tú eres bueno gracias porque tu amor es más que suficiente gracias porque tu gracia nos dio una oportunidad nos dio una opción para vivir libres Señor te exaltamos y te agradecemos por lo que has hecho hoy en nuestras vidas en el nombre de Jesús y todos decimos gracias